Aquí puedes encontrar desde clavos, picos, herramientas, material de construcción, todo para plomería, pintura. Aquí queremos que los clientes no anden de un lado al otro buscando, aquí encuentran de todo. Tenemos tres secursales más en la ciudad y una bodega. Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo.